Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Aitana Derbez así luce, ya no parece una niña. Con tan solo 6 años, Aitana Derbez, la hija de Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo, es toda una celebridad en las redes sociales. La niña de 6 años fue captada en unas nuevas fotos que su orgullosa mamá quiso compartir mediante Instagram. En dichas fotos, Aitana Derbez apareció con cubrebocas y lucía muy alta, con lo cual sorprendió a los seguidores de la familia. Alexandra Rosaldo mostró las imágenes en las cuales observa a su hija de 6 años disfrutar de un paseo y las fotos rápidamente fueron compartidas por cuentas de fans en redes sociales. Y es que en dicho paseo, Aitana Derbez apareció muy bien abrigada y con un atuendo casual. La pequeña convivió junto a su prima Morgana y tomaron en todo momento las debidas medidas sanitarias al estar al aire libre, portando un cubrebocas. Al ver las fotografías, los seguidores de la famosa familia mostraron su sorpresa, puesto que Aitana Derbez ha crecido mucho durante las últimas semanas y ahora se ve mucho más alta que en otras fotografías que ha compartido su familia anteriormente. Ya no es una niñita, se ve enorme, creo que se ve de la edad de su prima, parece niña grande ya, que ya no crezca más, qué hermosa se ve, pero ya dio el estirón, está muy grande, qué bonita. Fueron algunos de los mensajes que los fans escribieron en redes sociales. Aitana Derbez nació en el 2014 y desde entonces se ha convertido en una de las niñas consentidas del mundo del espectáculo en México. Ella y su sobrina Kailani, hija de Aislin Derbez y Mauricio Ogman, suelen causar revuelo en redes sociales. En los últimos tiempos, Aislin Derbez y los seguidores de la famosa han resaltado que Kailani, al igual que su tía Aitana, está muy alta para tan solo tener dos años y medio. Aitana Derbez ha llamado la atención en redes sociales, pues demuestra haber heredado el talento de sus famosos padres. Por parte de Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo, lleven las venas el carisma, el sentido del humor y el talento para el canto, al igual que su mamá. Aitana Derbez ha sorprendido por su parecido con celebridades como la supermodelo Kendall Jenner. La pequeña también tiene un gran parecido con su abuela paterna. Y es que el comediante Eugenio Derbez, muy orgulloso, mostró recientemente que su hija Aitana es el vivo retrato de su abuela Silvia Derbez. Y a ti, ¿qué te parecen las nuevas fotografías de Aitana Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!